La UES es un movimiento, una organización de estudiantes que nace cuando estaba el presidente Juan Domingo Perón, bueno, el expresidente ahora, y que fue uno de los espacios organizados de estudiantes secundarios que más conquistas hasta ahora tuvo y que más reclamos captó para hacer los derechos, ¿no es cierto? Luchó por un montón de necesidades y de reclamos que tenían los estudiantes. La UES fue derrumada, fue avasallada cuando llega el golpe de Estado Militar y bueno, se pierde todo lo que es la unión de estudiantes secundarios y además, bueno, también con la proscripción del peronista porque era un movimiento con una bandera partidaria y que tenía mucho peso. Se pierde la UES y nosotros lo que hacemos ahora es retomarla, al igual que muchos compañeros del país, pero ya con una visión un poco más amplia. Nosotros no queremos captar solamente al sector peronista, queremos captar a todos los pibes secundarios porque vemos que es necesaria la organización en las escuelas. Y hoy en día la organización en las escuelas no es peronista o antiperonista, no es K o anti-K. La organización en las escuelas es organización del centro de estudiantes, eso es mucho más amplio, es ver cuáles son las necesidades de los pibes y es poder resolver esas cuestiones que tienen los pibes. Entonces, nosotros lo que apuntamos es a eso. Este sábado y domingo en Puerto Iguazú vamos a tener el primer encuentro provincial de centros de estudiantes. Estuvimos realizando tres encuentros más que fueron los zonales, los previos al provincial, uno en la ciudad de Posadas, uno en la ciudad de Oberá y otro en la ciudad de Puerto Iguazú. Y además de eso, lo que fueron las reuniones con los chicos en las diferentes localidades, con chicos de distintos colegios. Lo que buscamos ahora es, en este provincial, nuclear a todos esos chicos para tratar diferentes temáticas que van a estar divididas en distintos ejes. Primero lo que va a ser bienestar estudiantil, lo que van a ser las actividades culturales, lo que va a ser la participación política y además de esto, otro eje que va a ser el centro de estudiantes y la comunidad. Lo que se busca es captar propuestas, primero las inquietudes y después las soluciones para poder llevarlas a cabo con la UES en todos los centros de estudiantes de la provincia. Y bueno, también organizarnos para llegar a más localidades donde la UES todavía no tiene contactos. El próximo sábado pueden concurrir todos los estudiantes de Iguazú, o sea, ¿hay algún tipo de requisitos o todos forman parte de? Bien, tenemos un requisito que es muy importante, que es el de ser alumno regular de la escuela secundaria, es el único requisito, pero bueno, es el más importante. Y aparte de eso, venir con ganas de informarse, venir con ganas de participar y obviamente vamos a tener dentro del programa actividades culturales, recreativas y además actividades de formación para que no solo nosotros aprendamos a manejar el centro de estudiantes y organizarnos, sino que también podamos dispersarnos y hacer lo que nos gusta hacer a los jóvenes, nos gusta charlar, nos gusta hacer música, nos gusta estar compartiendo momentos que son re simples y eso es lo más lindo. No vamos a tener solamente formación, que es una de las cosas que se busca, sino que también queremos nuclear a los pibes, queremos que se integren los pibes y queremos que la UES tenga de nuevo esa mística que tenía en ese momento y que esperamos que se pueda volver a conquistar. ¡Gracias!